Mientras mi mente viaja a donde tú estás, mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde cuando yo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando me cubrán Es que quizás Música No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás y soy rebelde, cuando me quieras no rayar Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando me juego estaba bien y soy rebelde, cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando me quieras no rayar y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando me juego estaba bien y soy rebelde Cuando me juego estaba bien y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando me juego estaba bien y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde